Como parte de las actividades de Bienvenida a la Licenciatura en Periodismo de la Facultad de Humanidades, se realizó una clase abierta para estudiantes de esta carrera y de otras instituciones con estudios y formaciones afines. Es una clase abierta donde además de los estudiantes de primer año, estamos recibiendo a estudiantes y docentes de Instituto San Martín y Mariano Moreno, que son las dos carreras de nivel terciario de donde vienen nuestros ingresantes. Entonces es una manera para recibir a los estudiantes de primero y también para mostrarles a los estudiantes, a los profes de las terminaturas, lo que tenemos para ofrecerles en la universidad pública y que los estamos esperando para que vengan a estudiar con nosotros. Es una introducción a la materia que me toca dar en este caso, que es Historia de los Medios. Es la primera clase que habitualmente hacemos como una línea de tiempo para entender algunos de los hitos más importantes a nivel global, regional y en Santiago del Estero. Así que un poco sobre eso charlamos, que son los temas que después desarrollamos a lo largo de la materia.